Todas las mañanas, la ciudad del dios varón, amanece informada, gracias a Noticias ICE Radio. Hola y bienvenidos al noticiero ICE Radio, el día de hoy con toda la información local, nacional, internacional. Deportes, solo aquí en La Voz de la Comunidad. Empecemos. Recorriendo las seis comunas y los dos corregimientos, la información de Soacha, la tierra del dios varón. Aquí en Noticias ICE Radio. Con las asistencias de más de 800 personas, quienes junto a sus familiares y amigos disfrutaron de las diferentes actividades que realizaron como bailes, rana, salto de costal, entre otros. La celebración además contó con la presencia del alcalde Juan Carlos Aldarraga, quien compartió con los habitantes de la ciudad del dios varón. Estatua de Luis Carlos Galán Sarmiento volverá al parque de Soacha. Durante la ceremonia de la conmemoración por los 33 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, hecho que ocurrió en el parque central de Soacha en 1989, su hijo Manuel Galán expresó el deseo de su familia de que la estatua de este líder político pueda estar en el lugar en el que ocurrieron los hechos. El alcalde del municipio, Juan Carlos Aldarraga, expresó que ésta se había movido por remodelaciones que tendrá el parque central. Tiene mucho significado, es un sistema judicial como el que tiene Colombia, lleno de defectos, lleno de carencias, de corrupción, con todo lo que tiene nuestro sistema judicial, que haya podido avanzar como ha avanzado la investigación del crimen de Luis Carlos Galán y de muchos crímenes de esa década de los 80 que fue tan dolorosa para nuestro país y es importante que esté el lugar y yo le agradezco mucho al alcalde que se haya comprometido a que en esta nueva plaza, en este nuevo parque principal de la ciudad de Soacha, pueda perseverar la estatua de Luis Carlos Galán como un símbolo de la memoria, como un símbolo de esperanza. Fueron parte de las palabras entregadas por Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos Galán Sarmiento durante la ceremonia de conmemoración. Por lo que de esta forma se confirma la reestructuración por la que estará pasando el parque central del municipio, además del compromiso del alcalde local con la familia de Luis Carlos Galán de que la estatua del líder político asesinado en 1989 volverá a permanecer en el centro del parque, lugar en el que sucedieron los hechos aquel 18 de agosto. La información del Distrito Capital de Bogotá, en Noticias IC Radio. A la cárcel, 15 personas en Bogotá por inducir a la prostitución infantil. El anuncio fue realizado por la Fiscalía General de la Nación afirmando que los responsables habrían arrendado bares y moteles en el barrio Santa Fe, en la ciudad de Bogotá. En estos lugares obligaban a víctimas a tener relaciones sexuales con mayores de edad. Los capturados harían parte de las estructuras delincuenciales Las Vegas y serían los responsables de inducir a la prostitución a cinco menores de edad confirmados. Estos son los cinco trancones más desesperantes de la ciudad de Bogotá. Los trancones de Bogotá no son algo ajeno en la ciudad. Resultan ser más bien un factor cotidiano que afectan a miles de bogotanos en su día a día. Usualmente, para evitar contratiempos, las personas tienden a tomar diferentes rutas para llegar a su destino. Esto para evitar que queden atrapados en los fuertes estancamientos que se presentan. Si no conoce las vías que debe evitar, acá se lo contamos. En ninguno de los siguientes trancones, la velocidad supera los más de 20 kilómetros por hora. Y está garantizado el nivel 3 o 4 según la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Para empezar, está el primer trancon que se encuentra en la avenida Suba. Según datos recogidos de la página de movilidad de Bogotá, entre 899 y 441 conductores fueron reportados durante las 9 y 22 de la mañana a las 10 y 38 de la mañana. No obstante, la calle 80 también sufre graves embotellamientos en diferentes partes del país, pues hacia el occidente tiene un rango de 800 a 700 conductores circulando a una velocidad máxima de 6,4 kilómetros por hora y hacia el oriente de 300 a 400 conductores, los cuales no superan los 5,4 kilómetros por hora debido a la gran congestión del tráfico. La autopista norte es otra vía principal que se encuentra trancada, en la paralela desde el Monumento de Héroes hasta la calle 95. Se transita con una velocidad de 8 kilómetros por hora, muy similar a la situación en la misma vía, desde la 116 hasta la 127 en la edición en la cabeza central de la auto norte en dirección sur. La velocidad de circulación no supera los 20 kilómetros por hora. El trancón se extiende desde la calle 128 hasta el Monumento de Héroes, donde alrededor de mil conductores se encuentran transitando en esta vía. Para que usted recuerde, no tomar estas vías a diario para llegar más rápido a su destino. 116 municipios conforman el primer departamento de Colombia, Cundinamarca, en Noticias ICE Radio. Empezando con Cundinamarca. Manifestaciones en la vía Villeta por mala infraestructura de los corredores viales en la vía Villeta. Por la calle 13 se realizará una manifestación organizada por los ciudadanos villetanos, donde se denunciará la presunta negligencia de parte de la gobernación de Cundinamarca hacia la infraestructura de las vías del lugar. Por tanto, el tráfico sería desviado por la calle 80 para evitar afectaciones de la movilidad. Los ciudadanos denuncian la mala infraestructura de los corredores viales, que conectan al municipio con la capital del país. Además de lo que los dos puentes que están a cargo del Instituto de Infraestructura y Concesión de Cundinamarca se han caído en los últimos años, en los cuales la comunidad ha avisado anteriormente sobre las fallas. Desde la Guajira hasta el Amazonas, la información más importante del país, en Noticias IC Radio. Falleció Diana Navarro, importante activista LGTBI. La reconocida activista mujer trans Diana Navarro San Juan, luego de haber estado un mes hospitalizada, falleció este lunes en la ciudad de Bogotá. Su trabajo y convicción y constancia ayudaron a avanzar de muchas formas la agenda trans en el país y la capital del país. Diana estuvo vinculada a la Subdirección de Asuntos LGTBI en la Secretaría Distrital de Integración Social, como parte del equipo de trabajo, y tuvo la responsabilidad de buscar la transversalización de la política pública para la comunidad LGTBIQ. Desde la Secretaría de Integración Social, lideró el proceso reafirmante El Chuchú de la Cédula, proceso que permite que las personas trans reciben inicialmente una asesoría sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica y, posteriormente, el cambio de su nombre y sexo en su documento de identidad. Continuando con Noticias de Colombia. Cada casa costó 600 millones. Presidente Petro denuncia sobre costo en reconstrucción de Providencia. El presidente colombiano Gustavo Petro visitó el archipiélago de San Andrés y Providencia, y de esta forma entregó un primer balance de lo que está haciendo la reconstrucción de esta zona. Tras el paso del huracán Iota, denuncian los altos costos de construcción que manejó la pasada administración de Iván Duque. El mandatario declaró, con reproches hacia el anterior gobierno colombiano, los sorprendentes precios en los que se manejó la reconstrucción de algunas viviendas en Providencia. Destacó que cada casa hecha, en concreto, costó en promedio de 600 millones de pesos. Eso da casi 10 millones de pesos por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué un valor tan sorprendente? ¿Cómo puede valer en Providencia una casa, en concreto, con tejas de zinc, algo estructurado de acero 600 millones? Fue parte del discurso presidencial. ¿Qué opina usted acerca del costo que están teniendo estas casas y lo que dejó el ex gobierno anterior de Iván Duque? Los triunfos y las derrotas. La información deportiva en Noticias IC Radio. Iniciamos con deportes. Más fricción que buen juego. Deportes Tolima y la equidad en tablas. Un partido que estuvo, por varios minutos, interrumpido en largos tramos del encuentro. Por goles y jugadores en el suelo. Un primer tiempo más para equidad y un segundo para el Deportes Tolima. Que rescató, a falta de 10 minutos, un punto que estuvo buscándolo en el complemento. Pablo Zabaj y Jason Lukumi anotaron los goles en ambas escuadras. Apenas empezó el partido, la equidad salió en busca de romper los ceros. A los dos minutos, Pablo Zabaj envió un centro raso para Dubier Riascos. Pero el delantero no pudo definir con comodidad. Y quedó una simple incursión ofensiva. Deportes Tolima respondió a los 20 minutos con un excelente remate de Johandri Orozco. Atajando por Washington Ortega al córner. Y de esta forma quedó el partido entre equidad y Tolima. Un partido bastante apretado para ambos equipos nacionales. Y que se espera como continúen en la liga. Álbum Mundial Qatar 2022. ¿Cuánto vale? ¿Cuántas láminas son? ¿Y cuánto sale a la venta? Aunque la selección colombiana estará presente en la cita orbital. Y pese a quejas de algunos por sus costos. Se espera que el coleccionable tenga éxito. Una de las tradiciones que sigue muchos amantes del fútbol. Es llenar el álbum de cada una de las copas del mundo de la FIFA. El plan de destapar cada sobre. Pegar las láminas e intercambiar las repetidas. Ha acompañado a diferentes generaciones en Colombia. Desde que saliera la primera edición del álbum de Panini en el año 1970. Siendo Pelé la ficha más difícil de conseguir. En ese entonces ha salido a la venta 14 versiones. Incluyendo la de Qatar. Hace unos meses se filtró la información de cuánto costaría esta edición del álbum. Que siempre sale a la venta 3 meses antes del inicio del torneo. En Colombia tendría un valor de 9.900 pesos colombianos. En su edición de etapa normal. Si lo desea comprar con tapa dura costaría 34.900 pesos. En cuanto al precio de las láminas. Panini muestra que la paca de 12 cajas. En la que cada una contiene 104 sobres. Con 5 láminas costará 4.368.000 pesos. Por su parte si adquiere solo una caja de 104 sobres. Tendría un valor de 364.000 pesos. Si la plata no le alcanza para comprarlas de una vez. Debe saber que cada sobre individual costaría 3.500 pesos. El Panorama Internacional en Noticias IC Radio. Empezando con noticias internacionales. Las inundaciones en Pakistán se cobran al menos nueve vidas. Al menos nueve personas murieron este domingo a causa de las inundaciones en la provincia de Pakistaní de Baluchista. El número de muertos se eleva a 225 personas desde mediados de junio. Cuatro personas permanecen desaparecidas después de que un coche que transportaba a seis personas fuera arrastrado en la zona de Derabukti en Baluchista. Este domingo uno de los índices mortales que preocupa a esta población. Las carreteras y los puentes han quedado destruidos. Y las autopistas bloqueadas por corrientes de tierra. Dejando a miles de personas atrapadas en sus casas, en sus vehículos e inclusive muertas. Interceptan más de 12 personas migrantes cubanos este fin de semana en Los Cayos. Incluido un hombre en un kayak inflable. Los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en Maratón, Florida. Detuvieron a un migrante cubano en un kayak inflable. Este domingo, mientras que los funcionarios de la Guardia Costera de Estados Unidos informan de 4.440 cubanos interceptados en lo que va del año, el domingo los agentes de la USBP asignaron al sector de Miami detuvieron a un migrante cubano después de que tocara tierra en un kayak inflable en Maratón. Una ciudad en Los Cayos de Florida. Según un tuit del agente del jefe de patrulla de la USBP, sector de Miami, el individuo sería procesado para los procedimientos de expulsión. Aclaró el jefe de patrulla. Repartieron a 203 cubanos a Cuba este sábado después de 14 intersecciones en la costa de Florida a principios de la semana. Con esto terminamos la edición central de Noticias IC Radio. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar la campanita que tenemos aquí a la derecha y visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. También como no, visitar nuestra página web sohainiciativaciudadana.com para no perderse las noticias que publicamos 24-7. Con esto terminamos, nos vemos hasta la próxima. De lunes a viernes, entérese de la mejor información local, nacional e internacional con el mejor equipo informativo en Noticias IC Radio.